...de créditos, así como apoyo a pequeños y medianos emprendedores, todos ellos relacionados con el sector turístico. Se ha otorgado el uso de la palabra al asambleísta Lenin Lara. Señora Presidente, compañeros asambleístas, al país entero que nos sigue a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación también, buenas tardes. La verdad es que casi había perdido las esperanzas de intervenir, señora Presidente, pero la tercera ha sido la vencida, y en buena hora, en buena hora que podamos hoy responder ante el país como corresponde, pero de manera concreta, responder y hacer justicia con las provincias queridas de Manaví y Esmeraldas, provincias hermanas en su desarrollo histórico, provincias hermanas en su realidad, hermanas en la gesta gloriosa del liberalismo junto a las figuras cimeras de Luis Vargas Torres y del más grande de los ecuatorianos, como don Eloy Alfaro Delgado. Pero hermanadas también en la tragedia, compañeros, legisladores, Ecuador entero, aquel terremoto de abril del 2016, precisamente golpeó a las personas más vulnerables. miles de familias quedaron en la calle con sus viviendas destruidas, con sus negocios caídos, cerca de 90 millones de dólares, perdió el sector formal, más de 285 millones de dólares, el gran sector del comercio, el gran sector de la producción, y solamente la agricultura, la agricultura, la ganadería, la pesca, 102 millones de dólares que quedaron como saldo de esta tragedia que se vivió en el año 2016, precisamente estas dos provincias. Todo ello sumado a la desatención histórica que han tenido las provincias, que no han sido parte de las grandes metrópolis, y que empezó a cambiarse en el gobierno de la revolución ciudadana. También recordamos que a partir de este terremoto, tuvimos la presencia permanente de quienes dirigían a este país, caminando codo a codo con cada uno de los damnificados, con cada uno de los pobladores de estas dos provincias que bregábamos. Precisamente, por tener algo de consuelo, y tuvimos a Jorge Glass día a día con nosotros. Ese mismo Jorge Glass, que hoy día recibe toda la furia de aquellos que se repartieron la patria a partir del 24 de mayo del año 2017. Ese hombre estuvo junto a los damnificados de Manaví y de Esmeraldas, compañeros y compañeras, decidido por el gobierno de Rafael Correa. Pero ciertamente que un año de acción post-terremoto no fue suficiente para poder cumplir con aquella demanda, con aquella necesidad de atención a quienes fuimos precisamente golpeados con el terremoto en el año 2016. Luego vino esta pandemia del peor gobierno que ha tenido el Ecuador en su historia, que ni siquiera ha podido establecer un hospital de calidad para aquel cantón querido que se constituye en el epicentro de este terremoto tan terrible como es el cantón Pedernales. Ni siquiera ha podido cumplir en los años que le siguieron a la tragedia con lo más elemental, con la atención más fundamental de los pueblos de estas dos provincias y también de otras provincias del Ecuador, que no solamente fueron golpeadas también en este terremoto, sino que por la desatención histórica que se ha vivido y que se volvió a partir del año 2017. Todo ello, compañeros, legisladores, merece una acción afirmativa por parte del Estado ecuatoriano y nos corresponde a nosotros, nos corresponde a nosotros como los legisladores de esta patria hoy hacer esa justicia para las provincias de Manavilla y Esmeraldas. Hoy cumplir con la historia, con estas provincias que han venido siendo golpeadas, que tuvimos luego también, vale la pena recordarlo, aquella gran, terrible situación que vivimos sobre todo en Esmeraldas, en la frontera, cuando tuvimos el problema del asesinato de los periodistas, el secuestro de otros ecuatorianos, eso que significó Huacho y que tan misericordemente fue tomado por algunos medios de comunicación que presentaban a la región entera o a la provincia total como que era una zona de inseguridad a la que nadie debía venir, menos invertir, menos hacer turismo. Todo ello es parte de lo que hemos vivido como Ecuador, de lo que hemos vivido como provincia y por supuesto también la pandemia que fue producto ya de la situación mundial que hoy día seguimos viviendo y que empezó en el año dos mil veinte. Ante toda esta situación, es importante que este cuerpo normativo que se ha propuesto se convierta en una realidad para poder significar, para poder incentivar el desarrollo de estas dos provincias. Yo coincido con la propuesta, con la moción del asambleísta Carlos Víctor Zambrano, coincido con que es importante que pueda volver a la comisión para que desde los distintos despachos, como ya se está evidenciando, donde se propongan, donde se planteen fortalecimientos para esta ley, indudablemente puedan ser remitidos y la comisión pueda discutirlos de mejor manera para luego volver a este pleno y proponer una ley, proponer un cuerpo normativo que sea mucho más consecuente con la realidad, con la actualidad de lo que estas dos provincias demandan. Ciertamente, debemos reconocer que el espíritu de esta ley propuesto por el asambleísta Maé Montaño, con quien no compartimos la visión ideológica, con quien no compartimos una postura política, pero indudablemente nos unimos a esa visión, nos unimos a esta propuesta de este cuerpo normativo para darle lo que corresponde a las provincias de Manaví y a la provincia de Esmeraldas. Debemos también ser enfáticos en que cuanto fue aportado en la asamblea anterior, en la comisión que correspondía para que esta ley pudiera abrirse hacia la provincia de Manaví, ya que en un inicio fue únicamente visionada hacia la reactivación económica de la provincia de Esmeraldas, era fundamental que se lo hiciera, además de aquellas disposiciones tanto general como transitoria en la que corresponde la una, el definir, el hacer que un porcentaje, que no debería ser menor del 25%, un porcentaje de la inversión de las empresas establecidas en estas provincias tenga que invertirse, tenga que contratar los servicios o tenga que contratar las acciones por parte de empresas pequeñas, micro, o incluso empresas medianas que funcionen en este territorio. Eso es fundamental, eso es importante, así como también el hecho de que deba tomarse en consideración aquellos beneficiarios del Midubi, que fueron en el caso de Esmeraldas, en el caso particular de la Ciudadela Bendición de Dios, que recibieron un mes antes del terremoto y que luego de un mes, luego de cuatro semanas, pasaron nuevamente a ser damnificados por el terremoto que llegó en abril. Ellos también merecen la posibilidad de ser calificados como damnificados para que no estén obligados al copago. Y además de ello, queremos hacerle llegar al señor proponente, a quien hoy día ha presentado este cuerpo normativo en la Asamblea. Queremos hacerle llegar la propuesta de que para aquellos usuarios arrendatarios de instalaciones turísticas, de instalaciones productivas, en el caso de los puertos pesqueros de ambas provincias, de Manavilla Esmeraldas, en el caso de instalaciones turísticas y que han sido gravemente golpeados por la pandemia, también se considera en esta ley una alternativa de solución para que no sigan viviendo la tragedia que hoy están viviendo algunos amenazados de ser sacados, de ser resahuciados, quebrando todo lo que tienen las posibilidades de producción, quebrando sus negocios, sin poder llevar en adelante el pan a sus familias. Esto queremos proponer, compañeros legisladores. El Ecuador entero conoce lo que Esmeraldas Manaví, como las distintas provincias de la patria, han aportado para el desarrollo de la historia nacional. Y hoy es la oportunidad de devolverle cuanto han entregado estas provincias valiosas, estas provincias con una gran decisión de salir adelante, estas provincias marginadas históricamente, pero que ciertamente pueden ver en esta opción un futuro claro, un futuro cierto, un horizonte. Así, compañeros y compañeras, yo quiero plantear que vuelva a la comisión que pueda debatirse aquellas propuestas que fueron enriquecidas en este proyecto, además con la postura de las asambleístas anteriores, el enriquecimiento que planteó la asambleísta Rivadineira, Carmen Rivadineira, la asambleísta Selly, la asambleísta Mauricio Zambrano, la asambleísta Doris Solís, que fueron parte de quienes enriquecieron esta ley y con los distintos aportes que hoy daremos hacia adelante. Compañeros y compañeras, Esmeraldas y Manaví merece el apoyo de esta asamblea nacional y merece un Estado que vele por el desarrollo de sus comunidades. Muchas gracias. Esta fue la intervención de la asambleísta Lenin Lara, representante